Buenos días, buenas tardes, buenas noches, este más doyente está aquí escuchando su podcast de preferencia, Alchiles y Pasón. Ya hoy estamos estrenando el tercer episodio de este magnífico podcast. Esto lo estamos grabando el día 10 de octubre del 2020. El día de ayer salió el primer episodio ya después de tanta espera, con algunos errores que... O son errores de principiantes, son errores que pues no... De novato. Que tenemos que ir corrigiendo con el tiempo, ya aprendimos. Ya a partir del segundo episodio se van a empezar a subir de madrugada porque noté que se sube, que tardan en aparecer en las plataformas. Entonces mejor nos subimos de madrugada para que cuando ustedes se despierten ya esté el episodio arriba. Este, como siempre... Todo con la idea de traer al espectador lo mejor. Exacto, calidad. Cali-te. Bueno, como siempre estoy acompañado aquí con mis dos colegas y amigos de licenciatura. Con Ángel, ¿cómo estás Ángel? ¿Qué onda compi aquí con todo? Por tercera semana consecutiva. Por tercera semana ya. ¿Qué andamos? Que repiérselo el tiempo. Sí, güey. Y hoy va a estar muy bueno el episodio, güey. Y con mi amigo y colega de licenciatura, Yoshi Taka López. ¿Cómo estás, Yoshi? Un gusto, ya sabes. Tercera semana consecutiva con Huracán. Con Huracán y todo, eh. Y a la libradora. Bueno, ellos dos. Con Huracán y todo. Ah, bueno, ajá, huevo. Gracias a ellos dos. Gracias a que la comisión restableció el servicio. Qué bien. Mínimo no tardaron tanto, güey. Yo, la verdad, como que tenía la idea. Yo, la verdad, tenía la idea de que cuando hay huracanes puede pasar una semana sin luz, güey. Bueno, tengo amigos a los que les llegó la luz apenas ayer. Eh. O sea, a las CFE como los... O sea, a Cancún todavía le falta una luz. Es algo de verdad, yo no sé, porque te lo vuelvo a repetir, yo no he vivido en un huracán. Pero, pues... Es como el Oxxo. No hay sistema, joven, no hay sistema. Me imagino. Ni siquiera cuando... Con los temblores de 2017 se llegó a ir la luz aquí, güey. O sea, en varias partes de la ciudad sí se fue, pero aquí no. Por lo menos aquí en mi casa no se fue. Es decir, lo hacemos para... Se cierra el suministro para evitar tragedias. Sí, me imagino. Pues bueno, después es así que comenzamos. A ver, ¿de qué nos vas a hablar hoy, güey? Adelante, adelante. 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 Bienvenidos al Chilas y Paso, un podcast de historia mexicana y a veces mundial, donde su servidor, Alberto González, le va a contar a Ángel Paulino Chan y a Yoshitaka López una historia chusca, bizarra, increíble o surreal acerca de algún personaje, proceso o hecho acontecido en la historia. El día de hoy le vamos a hablar sobre la guerra. La guerra, desde tiempos inmemorables, ha sido la manera más grave de resolver conflictos entre naciones o personajes importantes. Razones para entrar en guerra hay muchísimas. Pasando por asesinatos, delídeos políticos, invasiones al territorio, ataques a la nación, un largo etcétera. Sin embargo, el ser humano siempre ha demostrado que a veces la sensatez no es lo suyo. Como dijo Einstein, las únicas cosas infinitas son el universo y la estupidez humana. Y del universo no estamos seguros de que en realidad sea infinito. Es por eso que el día de hoy le vamos a contar un compendio de guerras, batallas o conflictos de lo más surreales en la historia de la humanidad. Pasando desde guerras contra animales hasta batallas donde no se disparan balas sino botellas de vodka. ¿Qué les parece? Vamos a hablar hoy sobre batallas, guerras ridículas en la historia de la humanidad. Obviamente esto no solamente, ninguna de estas historias acontece en México. Pude haber metido la guerra a los pasteles, pero pues creo que es una historia que todos conocemos y pues ¿pa' qué? Entonces, preferí tomar... Es una historia de... es una historia que todos conocemos. Exacto, todos conocemos la historia de la guerra a los pasteles. Entonces, preferí tomar historias de otros países y créanme que quedó bien. Bueno. Quiero recalcar que nunca me diseccionas, nunca me diseccionas. Nunca nos diseccionas, Alberto. Siempre traes... siempre traes una cosa muy interesante discutir. No, ahorita vas a ver una que... Ay, Dios mío, te juro que me estuve carcajeando ayer en la noche cuando la vi, güey. Para la gente que no lo sabe, Alberto nunca nos dice de qué va a ser el tema. O sea, está muy cabrón. Exacto, ellas no saben. Porque... Sí nos sacamos luego sorpresas muy cabronas como esta. Ellos no saben de qué vamos a hablar. Nos mandan el grupo así este mensaje. Dice, el tema va a estar chingón. Ah, va a estar con madre. El tema va a estar con madre. Sí, estamos pensando en qué va a ser. Y así estamos, así estamos. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a comenzar este capítulo con la batalla de Zapolino. O mejor conocida como la Guerra del Cubo. Esta guerra se llevó a cabo en 1325 en Italia. Esta batalla se originó en la ciudad de Modena y su frontera con Bolonia. Modena y Bolonia desde mucho tiempo atrás ya se traían ganas de agarrarse a vergasos. Estas dos ciudades eran rivales porque desde los tiempos del Sacro Imperio Romano, porque una ciudad que era Bolonia apoyaba al Papa. Porque ya sabemos que el Sacro Imperio Romano no se dejaba influenciar por las decisiones del Papa. Entonces, los de Bolonia apoyaban al Papa y los de Modena apoyaban al emperador del Sacro Imperio Romano. Entonces, estas dos maneras de creer se chocaban y generaban conflictos. Entonces, en 1325, unos soldados de Modena, que quienes posiblemente estaban borrachos y aburridos, iban caminando entre la frontera, entre las dos ciudades, porque son como cuatro kilómetros entre una ciudad y otra, iban caminando por ahí y se metieron a la ciudad así porque sí, ¿no? Iban borrachos hasta el culo. Entonces, uno le dijo a otro, culo, si no vas a la plaza y te robas la cubeta del pozo. Y el otro dijo, va, jalo. Y fue, se metió discretamente a la ciudad y se robó el cubo, la cubeta del pozo de la plaza principal. Bueno, entonces, los boloñeses, los de Bolonia, se emperraron, no se tomaron el incidente a la ligera porque no aguantaron la humillación de que unos enemigos hayan entrado por sus huevos a la ciudad y que sin deberla ni temerla hayan robado la cubeta. Entonces, las autoridades de Morena le exigieron a las de Bolonia la devolución de la cubeta y que se disculparan públicamente por el robo de la cubeta. Obviamente, los de Morena se cagaron de risa y dijeron, no te voy a devolver la cubeta, o sea, es una cubeta, ¿no? Entonces, los de Bolonia se emputaron con los de Morena porque, pues, nos regresaron el cubo y, pues, lo quisieron resolver de una manera civilizada y mandaron 30 mil soldados de infantería de alrededor de 2 mil de caballería a las murallas de Morena para invadirlos. Los de Morena, pues, dijeron, wey, no mames, eso era una cubeta, o sea, ¿por qué traes 32 mil personas aquí a la frontera? Entonces, como los agarraron de sorpresa... Suena muy, suena, de hecho, esto suena, de hecho, como lo estás planteando, suena muy una pelea de niños, o sea, como... Te has dicho, cara de... Me chingaste en mi cubeta. Yo cada vez que dicen... Vas a ver, a ver. Cada vez que dicen, llegaron los de Morena, pienso, llegaron diciendo, ¡Viva Orador! Ya vi. Elixi. O sea, sí, es muy interesante. Contra los del PRD que lanzaban sillas. Pues, bueno. Este... Los de Morena se cagaron porque no tuvieron tiempo, no sabían que venían los enemigos de Bolonia hacia ellos, y solamente lograron juntar 7 mil soldados, 5 mil de infantería y 2 mil de caballería. Desafortunadamente, para los de Bolonia, a pesar de que superaban por número a las fuerzas de Morena, los de Morena les pusieron una putiza. 7 mil soldados, se chingaron 32 mil. Es como esta... Bueno, esta... Y todo esto por una cubeta, o sea, en fútbol. Por una cubeta. Esto sería así como esta apología. Bueno, una apología. Estás chiquito, pero tú puedes putear a alguien. O sea, esa cara de... Nunca te lo vas a esperar. Deja en otro lugar, te lo vas a esperar. No, deja de... Más allá de eso, güey. Estás viendo de que... ¿Sabes cuánto cuesta movilizar tanta gente? Sí, cuesta, Morena. Bueno, son... Bueno, hablamos de cuando se... O sea, movilizar tanta gente no es... O sea, no es de gratis, güey. O sea, cuando movilizas tropas, necesitas recursos a fuerzas. O sea, eso es de toda la historia. Todos lo sabemos. Por eso... Es difícil. Es difícil. En la Primera Guerra Mundial estaba mucho la tesis de que prácticamente los imperios lo que hacían era llevar a la guerra a personas, o sea, que no tenían nada que ver con lo que los gobernantes o con lo que los monarcas querían. O sea, al final de cuentas eran peleas entre puro monarca que no tenían nada que ver con la gente. Bueno... O sea, esto es... ¿Sabes cuántos? ¿Te acuerdas? Por una puta cubeta, güey. No, siete mil fueron los de Modena y treinta y dos mil los de Bolonia, güey. O sea, por ejemplo, si... Como lo pones así, Paulino... O sea, como lo pones, Paulino... ¿Te acuerdas de cuando veíamos la guerra de los siete años de España? En Francia, eso estamos hablando de que gastaron un montón de dinero para perder. Y es así como que estas apologías, estas ideas... Y eso fue lo que pasó aquí, pero espérate, no he terminado, no he terminado. Ah, sí, 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 Alberto, sí es cierto. Bueno, entonces se agarran a madrazos y los de Bolonia, Modena, perdón, se amadran a los de Bolonia y eso hace que los de Bolonia tengan que regresar corriendo hacia Bolonia. Y en el camino de regreso se fueron matando más soldados de Bolonia y una vez que ya los tenían acorralados, los de Bolonia se les ocurrió meterse otra vez a la ciudad que estaba amurallada y los de Modena se quedaron afuera de las puertas. Entonces, básicamente sitiaron la ciudad. No podían salir ni entrar a Bolonia porque los de Modena la sitiaron y estuvieron varios días, inclusive hasta se pusieron a hacer como una especie de olimpiadas en la puerta esperando a ver qué hacían los de adentro. Entonces, al final se dice que murieron alrededor de dos mil personas. ¿Cuántas personas murieron? Dos mil. Dos mil personas. Dos mil personas casi todas del lado de Bolonia. ¿Cómo le dices a la familia? ¿Sabes qué? Y... Murió tu esposo, murió tu hijo por esta mamada. Peleándose por una cubeta. ¿Por qué somos así, güey? ¿Por qué somos así, güey? O sea, yo a veces me pregunto, ¿por qué el ser humano hace estas cosas, güey? Imagínate, imagínate, o sea, con el tema de que ya llegues a gran y todo y te cuentas a tus nietos esta historia de que digan, abuelo, ¿y por qué peleas en una guerra? Ah, fue por una cubeta. Fue por una cubeta. O sea, suena raro, pero no sé, así sería. No, 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 no. Cubeta, güey. Es que le muestras la herida, le muestras la herida de la lanza o de lo que sea, ¿no? De digo, esta herida de guerra, no sé, me la hice peleando. Me la hice peleando por una cubeta. No, pero es una cubeta grande. Gracias a meter tu choro, marea. Así ya la empiezas a inventar, ¿no? Porque, pues, qué vergüenza. Sí, para que se vea el único el pedo, güey. Bueno. Increíblemente, esta batalla que fue cuanto menos estúpida, no hizo que las hostilidades entre las dos ciudades cesaran. Esto se alargó hasta el final del conflicto entre la iglesia y el Sacro Imperio Romano. Y ahora viene la pregunta que seguramente todos están haciendo. ¿Qué pasó con la cubeta? Pues la cubeta se quedó en Modena. E incluso hoy se puede visitar una copia o la original, dependiendo de la versión, en la torre de Guirlandina que está en Modena hoy. O sea, puedes ir a visitar la cubeta, verla ahí. Ahí les vamos a poner la foto en Facebook y en Instagram para que la vean. Arroba, si pasó podcast. Oye, pero habrá gente que se tome de ti. Seguramente. O sea, nunca. Hay mucha gente en este mundo. No quisieras, Pauline. Podría pasar de que... La siguiente... Esta ya termina. Aquí termina la historia de la guerra de la cubeta. La siguiente no es una historia completa como tal. Es más una leyenda en torno al final de una guerra. Porque aquí lo estúpido, lo ridículo no es la guerra en sí, sino la manera en la que quisieron resolverla. Y yo, sinceramente, antes de decírselos, yo considero que esto es una clase magistral de diplomacia, güey. Vas a escuchar qué chulada de anécdota. Esta fue la que hizo que me estuviera riendo muy fuerte ayer. Va, en 1425, en pleno renacimiento italiano, las repúblicas de Florencia y Genova decidieron poner fin a la guerra que libraban con una curiosa competición. Según cuenta la leyenda, se decidió que el bando vencedor sería aquel cuyo jefe de las tropas tuviera el pene más largo. Sin embargo, según la tradición... Una competencia de virilidad, por así decirlo. Según la tradición, el pensador florentino Poggio Brachio Lirini afirmó que los vencedores serían los que no veces. Cuando los de Florencia le preguntaron por qué, afirmó. Su miembro viril posee tal longitud que llega a cubrir entonces enormes distancias. ¿Cómo se explica si no que, cuando pasan años a cientos de millas de su hogar, encuentran a su retorno que son padres de varias criaturas? Los que no veces ofendidos, reanudaron hostilidades. Es que, güey, yo no me lo imagino de que están los dos generales, güey, y se vamos a firmar la paz sobre. Se la sacan y la dejan caer sobre la mesa. ¿Quién la tiene más grande? Vamos a medir quién la tiene más grande. ¿Quién la tiene más grande? No, güey. Y luego imagínate... Es así como que eso... Imagínate, imagínate que por X o Y rotivo, uno la tiene más grande que el otro. Y todo así como de que... Y el vato que ganó la empieza a sacudir, güey, ahí. O sea, fíjate, me quedo con la idea de por qué. O sea, ¿por qué? O sea, de tantas cosas que puedes hacer, ¿por qué? No sé. Me encantó. 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 Digo. No, pero... Es más o menos como lo que en la película de Troya, ¿no? Hacen más o menos... No hacen eso, no se sacan el chile, pero... Era como de que... Era un encuentro entre los dos guerreros, güey. Que ganara, ganaba. Que ganara, pues ahí se decidía la batalla. Pero pues como siempre, el ser humano evoluciona. Güey, es que esto es una clase... Es una clase magistral de diplomacia. O sea, así se deben de resolver todos los problemas existentes en el mundo, güey. No, y qué confianza del cabrón que dijo. Vamos a hacer esto, ¿no? Yo confío ciegamente que... No sea huevo. Yo tengo fe ciega en mi chile, güey. Yo tengo una fe ciega en que mi chile es el más grande y potente y poderoso. Y imagínate... Espérate, espérate. Que hay vatos que tienen que redactar lo que está pasando. O sea, los cronistas... Se lo pone así. O sea, yo no me imagino la... La cara del pobre vato, güey. Neto, tengo que escribir este pedo. O sea, esto... Imagínate, teniendo en cuenta que el cronista, obviamente, es un subornidado del general. Me imagino ahí a cualquier persona, no necesariamente el cronista, que con el general se la saca, güey. Y la deja caer así, güey. Y le dice, excelente chile, señor. Excelente chile, general. No, pero... Fija, espérate. O sea, güey, que no tiene que medir, porque alguien lo tiene que medir, güey. O sea, güey, que no tiene que medir. El medidor oficial. El medidor oficial. El grosor, la longitud. Y cómo fue... Igual, espero, los comentarios de las personas. O sea, imagínate ese trabajo. Es con cara de... Todo incómodo, pues. Y no puedes... Todo incómodo del vato ahí, o sea, de que... Bueno, vamos con la segunda anécdota. Son cinco en total. Este... Sin contar la de los generales y el pene. Esa fue un bonus. Mira cuántas guerras no se evitarían así, ¿eh? Uf, claro. Sería mejor que sea mejor hacer esa. Porque, al final de cuentas, una guerra es como que también un conflicto de egos, ¿no? Sí. Entre ciertos mandatarios. Pero ya de una vez vas a enfrentar tu ego. Siempre hay soberbia. Hay soberbia. Güey, pues lo que pasó con lo de la crisis de los misiles con Corea del Norte. Ajá, güey. Y Estados Unidos, ¿no? De hecho, no sé si te acuerdas, bueno, no sé si ya nos conocíamos en ese entonces. Pero yo me acuerdo de ver el tuit ese de Donald Trump diciendo que él tenía un botón más grande que podía apretar. Ay, y funcionaba. Es más grande, poderoso y funciona. Y yo me acuerdo que yo la compartí en Facebook y dije, traducción, yo la tengo más grande. Sí, no, es que era eso, güey. Es que sí ya nos conocíamos. Sí ya nos conocíamos. No, claro. No me acuerdo porque vi tu publicación. Sí, sí me acuerdo. Sí, ya nos conocíamos. Es que no me acuerdo cuándo fue. Bueno, vamos con la siguiente historia. La siguiente guerra estúpida es la llamada Guerra del Cerdo. Esta tiene lugar en 1859 en la isla de San Juan, en lo que hoy es la frontera entre Estados Unidos y Canadá, pero que en ese entonces era un territorio en disputa entre Estados Unidos y la Gran Bretaña. Esto porque en el tratado de Oregón, que se firmó un 15 de junio de 1846, los dos países delimitaron la frontera entre Gran Bretaña y Estados Unidos, la cual pasaría a lo largo del paráneos 49 grados de latitud norte hasta el centro del canal de la isla de San Juan. Pero por errores de cartografía en la época, en realidad había dos estrechos que se podían considerar el centro del canal, que era el estrecho de Aro, que estaba en la parte oeste de las islas, y el estrecho de Rosario, que estaba a lo largo de las islas. Entonces esto generó un conflicto de cuál era verdaderamente la frontera. En 1856, los Estados Unidos y el Reino Unido establecieron una comisión de fronteras para resolver una serie de cuestiones relativas a la frontera internacional, incluyendo el límite en aguas del estrecho de Georgia hasta el estrecho de Juan de Fuca. Las dos partes se reunieron en varias ocasiones en 1857 en Esquimal Harbor y en el puerto de Nanaimo, y mantuvieron correspondencia por carta entre las reuniones. El límite de agua fue discutido entre octubre y diciembre. Se sugirió una línea de compromiso a través del canal de San Juan, que daría a los Estados Unidos todas las islas principales, con excepción de las islas de San Juan. Esta oferta fue rechazada y dio por concluir a la comisión, y pues básicamente los ingresos dijeron, ni verga, no, se termina la negociación. Como no se llegó a un acuerdo, tanto los Estados Unidos y el Reino Unido reclamaban la soberanía sobre estas islas. Durante este periodo de disputa, la compañía de la Bahía de Hudson, que era parte del Reino Unido, estableció operaciones en la isla de San Juan, y convirtió la isla en un rancho de ovejas. Mientras tanto, los estadounidenses respondieron con entre veinticinco y veintinueve colonos que se establecieron a mediados de mil ochocientos cincuenta y nueve. La isla de San Juan era importante no porque fuese muy grande, sino porque era un punto estratégico militar, como todas las malditas disputas territoriales, tiene una importancia militar más que territorial. Los británicos se establecieron en la parte norte de la isla y los estadounidenses en la parte sur. El quince de junio de mil ochocientos cincuenta y nueve, Lehman Cutler, un granjero americano que se había trasladado a esa isla, reclamando derechos para vivir allí bajo la ley de donación de reclamación de tierras, encontró un gran cerdo negro metiendo el hocico en la tierra de sus plantaciones. No era la primera vez que este granjero se había encontrado dicho cerdo comiéndose sus tubérculos. Cutler se enfadó tanto que apuntó y disparó contra el cerdo matándolo. Casualidades de la vida, resultó que el cerdo era propiedad de un granjero irlandés, Charles Griffin, que estaba contratado con la compañía de la bahía de Hudson, que era el que dirigía el rancho de las ovejas que establecieron. Estos dos granjeros se conocían y habían vivido en paz hasta que sucedió este incidente. Cutler le ofreció diez dólares a Griffin para compensar el cerdo, pero Griffin dijo que ni madres y pidió cien dólares. Cutler evidentemente se negó a pagar, ya que él decía que él no tenía por qué pagar por un cerdo que se estaba comiendo sus papas, pero Griffin le respondió, es tarea tuya mantener tus papas lejos de mi cerdo. Así valiéndole madres. Entonces, los británicos amenazaron con detener a Cutler, quien rápidamente junto con otros colonos reclamaron protección militar. El general de brigada William Horner, al mando del departamento de Oregon, envió 66 soldados al mando del capitán George Pickett a la isla de San Juan, con órdenes de impedir el desembarco de los británicos. Pero preocupados por la posibilidad de que una población de ocupantes estadounidenses comenzara a establecerse en la isla, los británicos enviaron tres buques de guerra bajo el mando del capitán Gelfrey Hornby para hacer frente a los americanos. Se hizo famoso el desafío de Pickett al decir que sería un nuevo Bunker Hill y pasó a estar en el centro de la tensión nacional. La escalada de tensiones continuó. El 10 de agosto de 1859, 461 estadounidenses con 14 cañones al mando del coronel Silas Cassey se oponían a cinco buques de guerra británicos que montaban 70 cañones y transportaban 2140 hombres. Durante este momento no hubo disparos. El gobernador de la colonia de la isla de Vancouver, James Douglas, ordenó al contralmirante británico Robert Baines que la infantería de marina desembarcara en la isla de San Juan y combatiera a los estadounidenses. Barney se negó y decidió que una guerra entre dos naciones por una disputa sobre un maldito cerdo era una estupidez. Porque es una estupidez, güey. Se iban a agarrar a golpes por... Imagínate, ya era... Estados Unidos estaba recién independizado y se iba a agarrar a madrazos con Inglaterra por un cerdo. Una excusa muy pendeja si me preguntas. A mí se me hace muy cabrón que no hayan aprovechado también los ingleses, ¿eh? O sea, es... Por ejemplo, la guerra de México a Estados Unidos fue por un traspaso de frontera, algo así. Ajá, sí, fue por un... Fue más claro una excusa que se usó. Ajá, una excusa para invadirnos. A mí se me hace que no se haya ocupado como excusa. Ah, son otros contextos. También México... Había otras razones por las que decidieron invadir México. Ajá. Son por el tiempo, güey. O sea, no es como que otro contexto. El tiempo es prácticamente el mismo. Sí, bueno, sí, no te lo voy a negar. Bueno, sí. Sí, es un poquito. Pero fue un cerdo, o sea, también. Sí, sí. En fin. Pues siempre pasan estas cosas. Hay que aprovechar. Aprovecha ciertas situaciones para... Igual, los tremendos huevos del vato que se lleva a sus 400 vatos. No, pues ni pedo. Ahorita lo hacemos frente a los buques, ¿no? O sea, nos los quitamos de encima. Si tan solo la... Imagínate, la potencia de un puto buque. O sea, los buques son como los tanques de la... Como era un buque de guerra. Los tanques de ahorita, por así decirlo, ¿no? En cuanto a tecnología militar, vaya. No, pero, o sea, lo que... O sea, no sé, o sea, pero, por ejemplo, o sea, de aquí de la net, lo más interesante es lo que dice el dueño del cerdo, el vato, el vato que lo mató, y le dice, pues es tu deber que el cerdo no se coma. ¿Qué huevos tienes para decirle que no es...? Esto deber es proteger tus papas para que mi cerdo no se coma, no se las coma. O sea, qué huevos tienes, o sea, es como... Bueno, ¿y qué fue con esas tierras, güey? A fin de cuentas, ¿se las quedó Canadá? Ahorita vas a ver. Ahorita vas a ver. Los comandantes locales de ambos bandos habían dado esencialmente las mismas órdenes. Defenderse, pero que bajo ningún concepto debían dar el primer tiro. Durante varios días, los soldados británicos y los americanos intercambiaron insultos, intentando que el otro bando se enojara y diera el primer disparo. Pero la disciplina se mantuvo por ambas partes y no hubo disparos. O sea, imagínate, güey, están parados frente a la gente y se empiezan a insultar, a insultar, güey, así como de que eres un imbécil, y el otro le dice un pendejo, y así, y el otro dice, y eres un animal, y el otro, no, tú eres un animal, y el otro, tú eres un pavo, o sea, horrible. Oye, ¿has visto la de Tierra de Osos, las cabras, cuando están así frente a frente? ¡Cállate! ¡No, tú cállate! ¡Ándale, güey! ¡Así! ¡Cállate! ¡Así, güey! Bueno, cuando las noticias sobre lo que estaba pasando llegaron a Washington... Es esta idea de quién pasa a la historia como el atacante y quién pasa a la historia como la víctima. Ajá, porque básicamente el que recibiera el tiro ya tenía la excusa para atacar al otro, básicamente, güey. Por eso era lo que no es parado. Cuando las noticias sobre lo que estaba pasando llegaron a Washington y a Londres, los funcionarios de ambas las naciones se sorprendieron y tomaron medidas para calmar un incidente internacional potencialmente explosivo, porque eran dos potencias, güey. En septiembre, el presidente de Estados Unidos, James Buchanan, el de... ¿El ron? ¿Es un ron o es un vodka? ¿Ese es Buchanas, güey? Es que se llama Buchanans. James Buchanan. Sí, que es una bebida, pero no me acuerdo... No sé si es el mismo. No me acuerdo qué es exactamente. Ajá, el Buchan... Buchanas, creo, ¿no? No es Buchanans, güey. Yo no sé, yo de esas cosas no sé. X. Bueno, envió al general Wilfred Scott a negociar con el gobernador Douglas y resolver la crisis. Scott llegó a las islas en octubre y comenzó las negociaciones. El resultado de estas fue que ambas partes acordaron mantener la ocupación militar en la isla hasta que se llegase a una solución definitiva. Al final, este conflicto duró unos cómodos 12 años, hasta que, en 1871, el Reino Unido y Estados Unidos firmaron el Tratado de Washington, donde acordaron que la decisión sobre la soberanía de la isla se sometería a arbitraje internacional, donde el kaiser Guillermo I de Alemania fue el árbitro. Finalmente, el 21 de octubre de 1872, la comisión se pronunció a favor de los Estados Unidos, dándole la razón a la parte norteamericana de que la frontera pasara a través del estrecho de aro y quedarse con las islas que ellos querían y, por lo tanto, la posición estratégica. Y hasta el día de hoy, las islas de San Juan siguen perteneciendo a Estados Unidos. Oye, oye, a ver, a ver, ¿en qué año fue esto? En 1859 empezó y se resolvió hasta 1871. También, no entiendo los, o sea, ponte a ver esto, siendo tan lista esa gente, los ingleses, pues, por algo tuvieron tanto predominio a nivel mundial en esas épocas, darle el arbitrio a Alemania, güey, que Alemania estaba emergiendo como potencia y lo que menos quería, me imagino, era, pues, favorecer a un posible enemigo. Pues ya ves, güey. ¿Sabes cómo? ¿Sabes cómo? Seguramente en Alemania era tanto enemiga como en Inglaterra. Son suertudos, ¿eh? Son suertudos los gringos también. ¿Cómo? Tienen suerte los vatos, los gringos tienen suerte. Les tocan siempre las de buenas, güey. Por algo. Tienen que tener pacto con el de abajo. Pues, ¿no has visto la serie? ¿No has visto la serie que sacan? Dicen que hasta los gringos han pactado con el diable. ¿Quién sabe con cuántas personas, no? Pues así termina la historia de la guerra del cerdo. Se insultaron, se dijeron de todo, pero al final no se dispararon. Estuvieron a punto de meterse en una guerra de dimensiones que no imaginamos por la muerte de un cerdo. Nuestra tercera historia tiene lugar en Ecuador. Esta también está muy buena. Más precisamente en las Islas Galápagos. En el siglo XVII, durante la ocupación española del continente, unos barcos que llevaban mercaderes españoles pasaron por las Islas Galápagos. Y estos barcos llevaban tres cabras. Y pues iban pasando y alguien dijo, oye, ¿y si dejamos a las cabras en la isla? Y los demás dijeron, va. Y dejaron las cabras en la isla. Se largan los españoles y este tiempo después, durante el siglo XVII y el siglo XVIII, piratas ingleses que pasaban por la zona se acercaban a las Islas Galápagos a comer cabras. Porque las cabras se podían comer, wey. Mataban a las cabras y se las comían. Entonces, los españoles, cuando se dan cuenta de que los ingleses están comiendo las cabras, dicen, no, 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 no. Estas son mis cabras. No sabía que estaban ahí, porque no me acordaba que las dejé ahí. Pero son mis cabras y no te las vas a comer. Entonces, los españoles se van a las Islas Galápagos, que no están cerca del continente como tal, wey. Están lejitos. Entonces, se van hasta las Islas Galápagos con perros cazadores y con soldados y van y matan cabras. Matan a las cabras de la isla. Esto se podría decir que es la primera guerra de las cabras. ¿Por qué? Porque las cabras no son una especie endémica de las Islas Galápagos. Son una especie invasora que llegó desde fuera. Entonces, las cabras se estaban comiendo la vegetación y estaban produciendo que las especies que sí eran de las Islas Galápagos tuvieran menos comida. Entonces, los ingleses, básicamente, al comerse las cabras, estaban arreglando el problema. Pero los españoles dijeron, no, ni madre, son mis cabras. Y fueron y mataron a las cabras. Entonces, los pescadores lo resolvieron. Pero, ya en el siglo XX, en 1959, unos pescadores se volvieron a acercar a las Islas Galápagos a pescar. Como ya les dije, las Islas Galápagos están retiraditas del continente como tal. Y, pues, como está retirada, es un trayecto medianamente largo. Entonces, los pescadores llevaron provisiones. Entre esas provisiones, llevaban otras tres cabras. Dos hembras y un macho. Quizá porque la pesca les fue bien o como una inversión para el futuro, por si volvían por esos lares y necesitaban comida, dejaron otra vez las tres cabras en la isla y se volvieron a ir. Aquí vamos de nuevo. Resulta, aquí vamos de nuevo. Resulta que, pues, las cabras son animales muy adaptativos y son capaces de comer cualquier cosa. Pues, las cabras comen cualquier cosa porque son muy curiosas. Y, de hecho, dato que descubrí investigando sobre esta guerra de las cabras, las cabras son animales muy curiosos que comen todo y saltan mucho, son muy juguetonas. Entonces, a los machos, cabras, a las cabras machos, se les dicen cabrón porque son muy molestas. Y de ahí proviene la expresión cabrón. Que se le dice a alguien que es molesto. Dato curioso, en el diccionario aparece el término cabrón como macho de la cabra. Sí, es el macho de la cabra. Es el macho de la cabra. Se le llama así porque es molesto, porque como la cabra es muy curiosa, siempre te está molestando, te está jalando, te está comiendo tu ropa, te está molestando, básicamente, ¿no? Entonces, como las cabras se adaptan muy bien y también son muy, pero muy prolíficas en cuestiones de reproducción, sobre todo en un sitio donde no tienen un enemigo, un carnívoro que se las coma, pues resultó que 10 años, 11 años después, habían más de 40 mil cabras en la isla. 40 mil, para entonces, la vegetación de la isla estaba devastada, porque ya las especies, ya las cabras se estaban comiendo todo. Entonces, pues como las cabras se estaban comiendo todo, las especies de la isla se estaban empezando a extinguir porque no tenían comida. Entre un ejemplo está la tortuga gigante de la isla Pinta, que ya desde el siglo XVIII, XIX, era cazada como fuente de carne. De hecho, el último ejemplar, llamado el solitario George, fue encontrado en 1971. Entonces, fue así que en 1997 se puso en marcha la Operación Isabela, con el objetivo de limpiar a las cabras de las islas infectadas. La operación, en un principio, el ejército ecuatoriano se fue a las islas y así con soldados, como si se fueran a la guerra, güey. Como si estuvieran liberando una guerra contra otro país, con soldados armados y la mamada, a matar cabras. Pero se dieron cuenta que no los estaban matando tan rápido, que no era tan eficaz. No, no tanto que se defendían, sino que, de hecho, no se defendían, sino que tardaban mucho, mataban muy pocas cabras, o sea, las cabras se reproducían más rápido de lo que lo mataban, güey. Entonces, no estaba funcionando la estrategia. ¿Qué fue lo que hicieron los ecuatorianos? Mandaron... No sé por qué pensan los Simpsons, güey. Es que esta es una historia que perfectamente podría salir de los Simpsons. El ejército... No, no, fíjate que no, no se me viene la de los Simpsons, se me viene una de mal con el de en medio. También, también. Pero sigue, Alberto, sigue, sigue. La solución que le pusieron a este problema de que los cazadores tardaban mucho en matar a las cabras fue mandar helicópteros de guerra de esos helicópteros, güey, de los mamalones. Yo pensé que mandaron tigres, ¿no? No, aguanta, aguanta. Pusieron helicópteros de guerra, güey. Y cuando llegue el invierno, los tigres se mueren. ¿Por qué? Porque cuando vieron que no estaba funcionando esto, dijeron, ¿qué hacemos? Y una de las opciones que pusieron en la mesa fue llevar leones. Leones de Nueva Zelanda, güey, a la isla. Pero pues se dieron cuenta que no era una idea muy... muy sensata. Y decidieron mandar... Era más esto mandar un helicóptero de guerra. Es esta, ¿cómo se llama este meme? Que dice... Problema solucionado. Y sale... Y un nuevo problema inicia. Güey, sí. Pero espérate, es que... Como saben, la isla Galápagos fue el lugar donde Charles Darwin hizo sus investigaciones para sacar el libro de la... ¿Cómo se llama? La evolución de las especies. Sí, ¿no? La evolución de las especies se llama. Era un libro de... La teoría de las especies. Sí, sí, sí. No sé. La evolución de las especies. Los ecuatorianos se subieron... Era un helicóptero militar que tenía dos ametralladoras por cada lado, güey. Entonces, se sobrevalaban las islas y dos güeyes iban, así como si estuvieran en la pinche guerra de Vietnam, güey, disparándole con ametralladoras a las cabras. Y esta estrategia funcionó y eliminaron al 90% de las cabras. Quedaba el 10%. Sí, para estos tiempos, cuando empezó la operación Isabela, se estimaba que había 250 mil cabras. ¿Qué? Cuando inició. ¿250 mil? Sí, en el 90... 250 mil cabras en el 97, cuando inició la operación. Entonces, fueron con el helicóptero y eliminaron al 90%. Quedaron 25 mil. Unos dijeron, no, pues así lo dejamos. Pero otro dijo, güey, si de tres cabras se hicieron 250 mil, de 25 mil, ¿cuántas se van a hacer? Entonces, tenían que eliminar ese 10%. Pero, las Islas Galápagos son... Tienen cuevas, tienen como grutas. Entonces, las ovejas, básicamente haciendo sentir orgulloso a Charles Darwin, aprendieron a escuchar el sonido de los helicópteros. Y cuando escuchaban los helicópteros, se escondían en estas cuevas. Y salían hasta que ya se iba el helicóptero. Entonces, los helicópteros no podían matar a las ovejas. Ya no podían dispararles desde el helicóptero. Porque las ovejas evolucionaron en su oído y sabían que si escucharon un helicóptero, se tenían que esconder porque las iban a matar. Cabras, 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 Alberto. Cabras, cabras. ¿Qué dije? Dijes ovejas. ¿Y qué dije? Ovejas. Son casi lo mismo. ¿Las cabras? O sea, son para carnitas. Son para carnitas. Son para carnitas. Son para carnitas. Las cabras y las cocinas. Bueno, entonces, entró en funcionamiento la última fase de la Operación Isabela. Fue cuando introdujeron las que llamaron las cabras Judas. Las cabras Judas estaban esterilizadas y llevaban un GPS implantado. ¿Por qué? Porque las cabras son una especie que siempre va en grupos. Entonces, las cabras Judas eran hembras, obviamente. Las mandaban, las soltaban en la isla y estas cabras se iban con las otras cabras. Entonces, mediante el GPS rastreaban la ubicación de las cabras porque sabían que donde estaba la cabra había más cabras. Entonces, iban ahí y mataban a las cabras. Sacaban a la cabra Judas y la volvían a soltar. Y así las fueron soltando, mataban, soltaban, matabas, soltabas hasta que en 2006 se declaró que oficialmente ya no había cabras en las Islas Galápagos. Ya devastaba toda la isla, ¿no? Pero, desafortunadamente, ya era tarde para la tortuga gigante de la isla Pinta. Ya que a pesar de los esfuerzos por conseguir que el solitario George procreara con hembras de una especie relativamente emparentada, pues no funcionó y el solitario George murió sin descendencia en 2012 y con ello se extinguió su especie. En 2014 se introdujeron en la isla Pinta 39 tortugas gigantes con una especie emparentada para reprobarla. Algunos guardaboskers del archipiélago tenían que vigilar a las cabras porque no porque hayan sobrevivientes sino porque de vez en cuando hay pescadores que vuelven a llevar cabras a las Islas Galápagos. ¿Por qué, güey? Porque aquí ya no hay problema. ¿Por qué? Porque las llevaban por si se quedaban sin comida, güey. Es como que vamos a dejarlas aquí y aquí se van a quedar, güey. Y si necesitamos comida venimos y las matamos. Entonces tuvieron que llevar gente especializada a las islas para vigilar que pescadores no metieran más cabras a la isla. Tanto desmadre por unas cabras. Porque si no las seguían metiendo cabras en la isla, güey. Es que fíjate, por ejemplo, la gente que tiene ranchos o que cría animales, güey, si tiene cabras, por ejemplo, es muy cuidadosa de que no se suelten porque, como dice Alberto, destruyen, destruyen todo. O sea, los cultivos, el pasto, el pasto sobre todo. Es una especie que hay que tener mucho cuidado. De todo. Sí, güey. Sí, totalmente. Bastante. Entonces, es muy probable que hasta el día de hoy las cabras judas estén trabajando todavía manteniendo en mejores condiciones ecológicas un archipelago excepcional. Obviamente, esta estrategia de eliminación de cabras fue, pues, criticada por organizaciones. Sí, por PETA, PETA. Dilo, dilo, PETA. Por PETA, seguramente, güey. ¿Ya existía PETA en este tiempo? ¿Vale? ¿Ya existía PETA? Sí, no sé, claro. Sí, hasta, realmente, el artículo donde extraje esta situación no especificaba. No, no, pues, digo... Solamente decía que había sido polémica, güey. Pero probablemente, si existía PETA, seguramente dijo algo, güey. Sí, sí, sí. Muy seguramente dijo algo. Y, pues, a veces, la única manera de salvar la naturaleza es matando animales. Este podcast no aprueba no aprueba la matanza de animales. El maltrato animal o la violencia animal. De ninguna forma. No aprueba la violencia. Solo es una anécdota más dentro de este repertorio de historias bizarcas. Sean responsables. Y nunca lleven cabras a una chiviera. Donde no viven cabras. Donde no hay cabras originales ahí. Es que te digo... No agarran animales. No agarran animales cuando salgan luego. Porque es mucho de gente pendeja. Ah, es cierto. De la gente que luego va a X lugar, güey. Ay, mira una ranita, güey. Pasa un chingo cuando vienen a Cancún, güey. A Cancún es la mujer. Ay, mira una tortuga. Un cangrejito. Y se lo llevan, güey. O sea, tú no sabes si ese cangrejito se te suelta. Pues no, no. Esta tortuguita se te suelta y creas un desastre ecológico donde vives, güey. Ya ves, güey. Ah, sí, güey. Pues, ¿no has visto las anécdotas de que los turistas le toman foto a los socodrilos o a algún tiburón y se los terminan peorando? Sí, eso es... El ser humano es tonto. No, güey. Aquí pasaba que se olvidaban. Así como esta historia de las cabras, hay varios ejemplos de batallas de humanos contra animales. Por ejemplo, en Australia... En Australia, creo, ¿no? Hay una historia de la guerra de los Emur que son como un pájaro que igual está muy chida. La podremos dejar para un segundo volumen de este tipo de episodios que está muy buena. Y aparte, actualmente, en estos momentos, se vive igual una situación similar en Argentina, en una parte de Argentina que se llama Tierra del Fuego, que está al sur, al sur, ya casi pegado a la Antártida. ¿Por qué? Porque a algunos inteligentes se les ocurrió llevar castores desde Canadá, llevaron castores a la Tierra del Fuego. Y los castores se reprodujeron como conejos, güey, y están destruyendo todo el ecosistema porque los castores ya saben que trabajan madera, ¿no? Y pues el ecosistema es madera. Entonces, si tú ves una foto de la Tierra del Fuego, ahorita es como árboles partidos a la mitad porque los castores están destruyendo los árboles para poder hacer sus madrigueras. Y como están haciendo madrigueras, están tapando el flujo de un río que le da agua a una ciudad, güey. Ajá. Y no saben qué hacer. Ahorita que mencionas eso, me acuerdo del episodio de los Simpsons, el de cuando barba a Australia casualmente y deja la gana y destruye todos los cultivos de Australia. Sí. Y cuando se están yendo en el cofetero y llega hasta el koala amarrado en el... Es como que es esta idea. Exactamente así, güey. Si no, si la especie no es de ahí, no hagas nada, no la lleven. No la lleven. No la empeore. No saben qué hacer y ya han tratado como que decir bueno, vamos a incitar a la gente a que se coma a los castores porque no hay lugares donde los castores se comen. Hay platillos de castores. Entonces, el gobierno argentino lo que quiso hacer, lo que quiere hacer es introducir a la gastronomía argentina platillos que tengan que ver con castores, güey. para que la gente los case, güey, se los coma y pueda reducir un poquito la... ¿Por qué no vayamos a provocar otra pandemia? Oye, como la... Ay, no, sí es cierto que lo cuestan bien, que lo cuestan... ¿Cuestan o cocosan? Que lo cuestan bien, pues. O sea, ¿por qué? ¿Podemos provocar otra pandemia por un murciélago? O por la piel, ¿no? La piel se ocupaba antes para hacer ropa y cosas así. Sí, se ocupaba el mercado de piel. Es que ahorita el pelo ahorita es que el problema en el que te me da huevo, el problema en el que te vas a meter por andar fomentando la caza de animales que, para empezar, no son como que típicos de la gastronomía, ¿no? Y luego se lo quiere hacer por la piel, el pelo en el que te metes por generar comercio con piel de animales. A pesar de que es un animal que está generando, pues, impacto ecológico... Fuerte. Pues, bastante grave, ¿no? Sí. Bueno, vamos a continuar con la cuarta historia. La cuarta historia es una historia que mucha gente conoce. Es una de las historias ridículas de guerras más famosas. Yo personalmente no la conocí hasta el año pasado que nuestro compa Bolillo, saludos a Bolillo, me la contó de regreso a la facultad en la combi y yo me estaba cagando de risa. La historia es la batalla de Karan Bezes. Karancebes, perdón. Karancebes. La batalla de Karancebes es un incidente que habría tenido lugar durante la guerra austro-turca. No se sabe con exactitud qué día fue. Unos dicen que fue el 17 de septiembre, otros dicen que fue el 21, pero se sabe que uno de esos dos días de septiembre de 1788. Básicamente, lo que pasó fue que entre diferentes unidades del ejército austriaco creyeron estar luchando contra tropas del imperio otomano. Pero en realidad se estaban matando entre ellos. No se sabe con exactitud cuántas fueron las bajas totales. Algunos dicen que fueron entre 500, otros dicen que fueron 1200. No se sabe. Entonces, según el relato de A.J. Grosshoffinger, que lo escribió 59 años después del incidente, dice que el 17 de septiembre de 1788 tenía un año que había estallado la enésima guerra entre los imperios austriacos y otomanos porque estos güeyes estaban peleando cada rato. Entonces, una parte del ejército austriaco que se dice que tenía de tamaño 100.000 hombres se dirigía hacia la ciudad fronteriza de Caranceves que actualmente está en Rumanía para acampar en vísperas de la invasión a esta ciudad. La mayoría de las tropas austriacas la conformaban soldados que estaban sometidos, eran parte de pueblos que habían sometido italianos, serbios, croatas, húngaros, rumanos y obviamente como eran de diferentes naciones no se entendían bien a veces al momento de hablar porque no todos hablaban el alemán que era la lengua del emperador. Los primeros en llegar fueron una vanguardia de Usares con la misión de explorar y limpiar el territorio de posibles enemigos. Afortunadamente no encontraron ni un solo soldado turco. En su lugar apareció un grupo de gitanos que vendían aguardiente así que los soldados les compraron unos cuantos barriles y empezaron a beber mientras llegaban los refuerzos. Un tiempo después llegó un contingente de infantería que solicitó su correspondiente parte de aguardiente. Los Usares que ya estaban hasta el culo de pedos se negaron a darles aguardiente y construyeron barricadas en torno a los barriles de licor para que no se los llevaran. Entonces se empezaron a pelear y alguien soltó un disparo por accidente al aire. Entonces entre los weyes que estaban borrachos se asustaron salieron corriendo porque pensaron que el disparo lo había hecho un francotirador turco. Entonces los Usares comenzaron a gritar ¡Turki! ¡Turki! Que en español viene diciendo ¡Los turcos! ¡Los turcos! Entonces salen corriendo y se hace un desmadre. En un intento por poner orden los oficiales austriacos entraron al desmadre y empezaron a gritar ¡Halt! ¡Halt! ¡Alto! En español. Pero los soldados creyeron estar escuchando ¡Hala! ¡Hala! El grito de guerra de los otomanos y se hizo un desmadre todavía peor. Esto es como como los malas copas casualidades de la vida. Los malas copas de la peda ¿sabes? Esto es lo que pasa o sea el grito es madre. ¡Sí güey! ¡Sí güey! Y aguanta todavía no hemos terminado. Entonces coincidió la coincidencia de que mientras esto se estaba pasando en el campamento estaban llegando otro grupo de tropas que vieron que estaban corriendo alrededor del campamento y dijeron ¡No güey! ¡Los están atacando! Y se pusieron a disparar al campamento pensando que era el enemigo y todavía al mismo tiempo otra carga de caballería vio el desmadre desde otro punto y creyeron que eran los turcos. Entonces empezaron a abrir fuego contra los jinetes de la otra caballería que estaba del otro lado. Ya con el desmadre a más no poder los soldados se dispersaron en pequeñas bandas que disparaban a todo lo que se movía estaban disparando así en círculos porque no sabían ni de dónde venía se disparaban a todo lo que se movía porque creyeron que los turcos estaban por todas partes. Fue así que duró horas el desmadre hasta que en un momento todos dijeron ¡Vámonos! y salieron corriendo huyeron del lugar durante la huida el caballo del emperador se asustó y José II que era el emperador acabó en un río ¿en qué terminó esta historia? que los otomanos tomaron cara en cebes al día siguiente se encontraron a los a los austrecos muertos dijeron qué chingos o sea si hubiera estado haciendo su trabajo en vez de ponerte hasta el culo me hubiese evitado más muertes pero pues ¿sabes cómo es este? ya ves esta me la contó Bolillo el año pasado la verdad yo no la contó algo había escuchado igual esa sí me la sabía me la sabía que se pusieron hasta el culo se pelearon entre ellos es conocida esta historia si te pones a pensarlo hasta cierto punto es normal porque ¿cómo se llama? el ser humano es muy es muy pendejo es muy estúpido entonces tiene como que este instinto animal de que algo está pasando y alguien está paranoico piensas bueno está paranoico por algo ¿no? sí vamos a hacer lo que él está haciendo y como son varios como que tendemos a pensar en manada como lo que pasó con lo del papel higiénico en lo de la pandemia alguien dijo alguien dijo güey es que el papel higiénico no sé qué y en el súper empezó a agarrar un verguero y la gente lo vio y dijo bueno se está agarrando por algo ¿no? y empezaron todos a agarrar papel o sea es lo mismo aquí güey alguien disparó y dijo ah los turcos y todos pensaron en manada güey es que sí son los turcos yo no vi nada pero después pregunto y así se arma el desmadre güey por alguien que mira seguramente fue un cabrón que dijo güey si es que sí son los turcos porque nunca falta el vato así paranoico en las pedas güey que dice no ahí viene la poli y tú piensas ah es que sí ahí viene la poli güey es el vato así paranoico es el vato paranoico muy cabrón estúpida bueno más que estúpida es de no creerse que realmente pueda ser un conflicto pueda considerarse un conflicto nuestra quinta y última historia tiene lugar en Groenlandia en la llamada guerra del whisky esta guerra entre comillas se dio entre Canadá y Dinamarca ya desde aquí ya ves que algo está raro por el hecho de que mencionamos que Canadá se metió en una guerra porque sabemos que Canadá es un país muy pacífico que no se anda metiendo en conflictos así pero pues según la de los consultes esto es un conflicto real entonces se dice que esta guerra bueno se dio esta guerra se dio entre Canadá y Dinamarca por el control de la isla de Hans la cual es un diminuto territorio de apenas 1.3 kilómetros cuadrados que se localiza justamente entre Canadá y Groenlandia actualmente se encuentra desavistada originalmente la isla fue descubierta por un equipo de exploradores británicos y estadounidenses a finales del siglo 19 aunque curiosamente su nombre proviene de un Groenlandés Hans Henrich que formaba parte de esta expedición o sea era una expedición gringa y británica pero el que le pone el nombre es un Groenlandés un güey que era de Groenlandia el conflicto el inicio de esta del problema se remonta a 1933 cuando Dinamarca obtiene la confirmación internacional de que Groenlandia es parte de su soberanía de su territorio Dinamarca consideró que la isla de Hans era parte de territorio y la reclamó pero Canadá no estuvo de acuerdo y también la reclamó porque la diferencia entre la frontera de Groenlandia y Canadá es básicamente como un estrecho entonces la isla está justamente en el medio el conflicto inicia como tal en la década de 1970 cuando el servicio hidrográfico canadiense junto con investigadores danenses se determinaron las coordenadas exactas para establecer unas fronteras claras de nuevo la isla fue objeto de disputa y así como Estados Unidos y Gran Bretaña resolvieron el conflicto de la guerra del cerdo hicieron lo mismo dijeron vamos a arbitraje internacional entonces en 1973 el arbitraje internacional decidió que los dos países se le iban a apelar y que ninguno ejercería soberanía sobre la isla las cosas se pusieron rudas de nuevo entre comillas en 1984 en ese año mientras se realizaba un tratado de protección y control del medio marino entre Canadá y Dinamarca se publicó un artículo donde se demostraba que la compañía petrolera canadiense DOM estaba realizando investigaciones en la isla de Hans las negociaciones se paralizaron y nunca se firmó el tratado ante la polémica de la petrolera DOM el primer ministro de Groenlandia Tom Huyen voló hasta la isla de Hans clavó una bandera danesa y dejó ahí una botella de whisky danés o schnapps que es la bebida típica del país y dejó un mensaje en danés lo voy a intentar leer el mensaje es que traducido al español significa me la pelas no sería bueno sí básicamente sería bienvenido a la isla danesa me la pelas básicamente en respuesta los canadienses se embarcaron rumbo a la isla y al llegar quitaron la bandera danesa quitaron la botella y pusieron la bandera de Canadá y dejaron su propia botella de whisky de marca canadian clap y la dejaron ahí sí deben tener ahí una marca canadian clap canadian una botella de whisky también pero hubiera sido para malón que dejaron una botella de miel de maple también güey hubiera estado más épico bueno la prensa llamó a este conflicto la guerra del whisky lo cual atrajo atención al mismo los daneses regresaron en 1988 a la isla de Hans y quitaron la bandera canadiense agarraron la botella volvieron a plantar la bandera de Dinamarca y volvieron a dejar una botella de whisky danés en la isla entonces desde 1988 hasta 2005 esto que hicieron lo hacían a cada rato Canadá iba a la isla quitaba la bandera quitaba la botella ponía su bandera ponía su botella se iba a los dos meses llegaba a Dinamarca quitaba la bandera de Canadá quitaba la botella de whisky de Canadá ponía su bandera ponía su whisky y se volvía a ir y así se la fueron llevando se la fueron llevando desde 1988 hasta el 2005 hacían eso jugando como niños si eso hubiera pasado en México ya hubieran puesto ahí puto que mueva la bandera o no sé cosas así no sé o sea imagínate invertían dinero en mandar un barco a la isla así lo ponen mantían dinero para mandar un barco a la isla oye eso pasa Yoshi tú que sabes más de eso de historia regional en los límites entre Bucatán Quintana Roo y Campeche es cierto que lo demarca un tronco o algo así o es una leyenda urbana no es una capilla es una capilla es una capilla porque alguien me contaba cuando yo estaba cuando yo estaba en primaria o secundaria no me acuerdo también un profesor que nos decía eso que los conflictos territoriales aquí en la península en lo que es Yucatán precisamente Quintana Roo y Campeche era porque el punto donde se unen lo demarcaba una eso me decían o sea yo sé que no esté correcto pero que era un tronco o algo así y que lo movían o sea la gente de uno u otro estado lo movía eso no me lo sabía sé que la literatura dice que puede que esté mal o sea no estoy muy seguro de eso pero a mí me lo había contado un profesor que digamos que alguien de Yucatán agarraba y lo extendía más hacia el lugar de Quintana Roo o Campeche para como abarcar más espacio que cuánto vas a abarcar de espacio bueno no en términos grandes si pongo que lo mueves un tanto pero en términos de metros en general de todo el lugar pues son un chingo pero eso a lo que hacían haz de cuenta que tú lo mueves un metro más hacia Cancún hacia Quintana Roo o un metro más hacia Campeche el pinche tronco ese me imagino que era un tronco en forma de Y es forma de ¿cómo se llama? de castrar así nos castramos aquí en la península que es una mamada eso pero pues eso no me lo sabía sinceramente ya sabes bueno el conflicto de la guerra del whisky terminó en 2007 cuando se estableció una base meteorológica en la isla entre los dos países poniendo la primera piedra entre la colaboración entre Dinamarca y Canadá para resolver el conflicto en 2012 se firmó un tratado donde se redefinieron las fronteras en dicho tratado ninguno de los dos países reclamó la soberanía de la isla Hans como suya entonces básicamente el resultado fue que estuvieron llevando banderas para que al final dijeran ¿sabes qué? que no es ni tú ni yo hay que se quede y la usaron para poner una base meteorológica básicamente un poquito como en la Antártica la Antártida que la Antártida no es propiedad de nadie básicamente pero hay bases de investigación hay bases científicas de diferentes países y pues básicamente la base es como si fuese el territorio de un país entonces si algo pasa en la base por ejemplo de Argentina se va a juzgar a la persona con las leyes de Argentina entonces así más o menos fue como terminó el conflicto de la isla de Hans pusieron una base meteorológica y chingo a su madre no es de nadie y así terminó el conflicto mi pregunta es ¿quién se había chingado los whiskeys? mientras cuántas pobres banderas porque o sea se llevaban la bandera y dejaban una botella de whiskeys pues los tiras me imagino entre la carrera siendo nacionalistas lo que haces es pues dices a la verga esto y lo tiras pues sí no creo que se lo hayan tomado como tal o quizás sí no sé probablemente alguien que fuera muy pedo en fin yo creo que te lo llevas por la nida alguien que sea historiador ahí te lo llevas oye ¿sabes que este whisky era de un conflicto por las anécdotas? y lo vendes en Amazon básicamente pero bueno aquí la verdadera pregunta es pensar si en realidad la botella estaba llena porque capaz llevaban la botella vacía güey quién sabe quién sabe puede ser puede ser que hayan dejado la botella vacía o pon tú que más que llevarla vacía la llevaban o sea desde que se embarcaban la llevaban llena pero en el camino se la tomaban y la dejaban vacía güey un cachito tal vez ¿tú no? ¿tú no? ¿tú no? ¿tú no? ¿tú no? ¿tú no? Ajá o tal vez con la mitad o menos de la mitad y pues bueno así es como repasamos estos cinco conflictos que son muy pendejos muy pendejos en materia son realmente estúpidos exacto muy pendejos son muy estúpidos hay muchísimos más que vi y que se quedaron fuera estos que elegí pues fueron los que más me gustaron obviamente hubieron más está por ejemplo uno que se llama la guerra del fútbol entre Nicaragua entre Salvador y Honduras hay otro pues igual la guerra de los pasteles puede ser la guerra de los Zemur que de Australia contra los pájaros estos este hay un montón de anécdotas de este tipo hay una anécdota me acuerdo de la segunda guerra mundial donde los estadounidenses básicamente hicieron lo mismo que los austriacos estaban tan borrachos que se empezaron a disparar entre ellos y al día de hoy hay un monumento en ese lugar así como conmemorando la estupidez humana o sea hicieron un monumento para conmemorar que una vez fueron estúpidos y se dispararon entre ellos así de cabrón así de visado así es sí güey totalmente fíjate yo no cuando piensas que a veces tenemos límites para ciertas cosas como que te digo nos gusta superarnos como que el ser humano tiene un afán de superación por supuesto en todos los sentidos por supuesto y no me he de imaginar tenemos como se llama ese termómetro tenemos como este límite de pendejes y lo superamos es con cara de fuera impulso de idiotez fuera impulso de idiotez güey sí güey o sea me he de imaginar yo que deben haber muchas más historias aparte de las que ya les dije que se quedaron fuera será trabajo de investigación para otro para otro volumen este va a ser el primer volumen de hecho así se va a llamar este guerra guerras y batallas ridículas volumen 1 en el futuro cuando quien sabe si haremos un volumen 2 porque les digo que hay que eran historias que no hay de donde contar hay de donde agarrar exactamente hay de hecho este tipo de de episodios de de compendios de de cosas se pueden hacer muy fácilmente porque hay un montón de historias de este tipo sobre cualquier cosa por ejemplo me acuerdo de la historia de un palacio que construyó construyó Hitler en Alemania que tenía un el piso me parece como que de cuarzo para que se viera más grande y la persona que estuviera entrando se viera tuviera la sensación de que el palacio era más grande de lo que era y se sintió intimidado pensé que para traer buenas vibras no we se sentía intimidado y me acuerdo de esa historia que la leí igual en un libro sobre la zona de la guerra mundial no me acuerdo como se llama el maldito palacio pero si me acuerdo que no me acuerdo algo tenía que te daba la sensación de que era más grande de lo que en realidad era para intimidar a la persona que entrara ahí we no me acuerdo que palacio es pero está en Alemania y pues bueno comentarios acerca de este capítulo paulino pues yo me quedo con eso de alejar al instinto de estupidez mira te voy a decir que la que más me gustó fue la la de los austriacos we la de borrachos es una joya we esa y la de y la del pene we de los de los de los generales que se están midiendo el chile los italianos mi top sería gente midiéndose el chile y austriacos top 3 top 3 ¿cuál sería la tercera? contra austria a la madre ya de ahí el del cubo el cubo el de la guerra del cubo we Juan tu Yoshi comentarios y top 3 de estas historias que repasamos mira o sea es como que esos aspectos de que wey o sea estás viendo y no ves o sea es una pendejada wey pero o sea estás tan colérico que no tiene su madre lo que vaya a pasar y bueno mi top 3 sería así como se llama el de las cabras wey porque imagino los putos ejemplares diciendo en el frente contra las cabras wey así imagina el puto ejemplo ajá wey así me lo imagino los generales así me imagino el del chile el de los vatos los generales que se midieron el chile wey y tal vez el último diría que es el del cubo wey porque sos una pendejada wey o sea puto cubo o sea wey por qué tanto pedo bueno y ahí serían mis comentarios totalmente la historia que podemos encontrar si le dejamos por ahí pues a mí mi top 3 sería este la del chile en primer lugar totalmente wey por las risas que me saqué cuando me encontré se lo merece se lo merece totalmente la segunda sería la de las cabras porque no me imagino el helicóptero ahí sobrevolando wey creyéndose rambo matando cabras wey construyendo la guerra de vietnam y la tercera estaría entre la guerra del cerdo que pues está interesante o la de los austriacos porque también la de los austriacos como se agarraron se empezaron a matar entre ellos está muy muy fuerte esa historia wey pero muy fuerte y pues bueno con esto llegamos al final de este bonito y bien hecho episodio el tercer episodio ya este episodio va a estar saliendo que día había puesto no se acuerdan que ya les dije el 16 sale el segundo el de los cachirules el 23 de octubre va a estar saliendo este episodio estamos grabando el día 10 ya como les comentamos al principio ya salió al día de ayer el primer episodio del podcast el de José López Portillo el día 16 va a salir el segundo de los cachirules si no lo he escuchado vaya a verlos en nuestras redes sociales va a tener ahí fotos complementarias sobre el tema le vamos a poner la foto del cubo de la batalla del cubo le vamos a poner una pintura que llegue a ver sobre la guerra del cubo sobre el campo de batalla porque esto lo dije pero era campo abierto wey o sea eran 7000 432 mil en campo abierto se imaginan no wey era en campo abierto no era ni siquiera en guerra de trincheras era en campo abierto entonces hay una o sea la ciudad me refería no wey fue en campo abierto fue entre el camino entre Génova y entre Bolonia y Modena wey este ahí vamos ahí va a estar esta foto vamos a poner la foto de ahí de la de la guerra de las cabras hay una foto sobre las cabras en la isla de las islas Galápagos vamos ahí van a tener un diez imágenes aprovechando que son cinco dos por cada tema este ahí sí no creo que existan ilustraciones sobre lo del Chile porque no creo que existan habrá un cuadro como el como el de Napoleón que está a lo mejor una a lo mejor como se llama un bueno una gaceta no te imaginas como la foto de Napoleón en el caballo wey así ajá wey los generales wey así mediéndose unos al lado de otro wey ahí a ver quién la tiene más grande ya ves una una pintura del renacentista vamos a ver cómo vamos a ver pues ahí está este ahí les vamos a dejar las fotos muchas gracias por habernos escuchado la siguiente semana voy a estar escuchando un episodio que va bien va a estar bueno más de investigación ahí este me iría la tarea de meterme a de buscar en prácticamente lo más recóndito del internet para encontrar lo que estaba buscando que eran documentos desclasificados inclusive me he estado leyendo documentos en inglés que sobre el tema porque los gringos tuvieron que ver sobre el tema y también sacaron sus documentos tenían sus documentos sobre lo que estaba pasando entonces me los estoy leyendo están en inglés mucho daría yo que estuvieran en español pero pues ni modo ahora ahí los voy leyendo poco a poco presumido que presumido ya veis practicamos inglés practicamos inglés los invitamos a que nos escuche elemental 2 ahí los invitamos a que nos escuche la siguiente semana y aquí en su podcast de preferencia Chile si pasó y recuerden la guerra no es buena pero sobre todo es muy mala si es por razones estúpidas y también recuerden que la mejor manera de resolver los conflictos es ver quien la tiene más grande una clase magistral sobre diplomacia la que nos dieron esos militares italianos muchas gracias por habernos escuchado adiós nos vemos en la próxima adiós adiós gracias Gracias.